Música Borra la tristeza, suspende tu llanto y grita muy fuerte, estoy comenzando. Esa es la estrofa final del bambuco Contratiempos. Es un bambuco, letra y música del pereirano César Augusto Mejía Anicharico. Bueno, como decía el maestro Luciano García en los años 50, en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Un poco es la historia de César Augusto Mejía Anicharico, a quien conozco desde hace muchos años, y muchos son muchos. Fui muy amigo de su hermano periodista Francisco Mejía Anicharico, ya fallecido lamentablemente. Y recuerdo perfectamente al bambuco Contratiempos, porque es interpretado por el dueto Mejía y Valencia. Después de mucho tiempo, el concurso nacional del bambuco llega a su versión número 33. ¿Cómo pasa el tiempo? César, ¿cómo corre el tiempo? Qué cosa tan aterradora. Yo recuerdo la primera vez que se hizo, es más, creo que en esa época los periodistas y las emisoras fuimos hasta el Teatro Santiago Londoño a la transmisión del concurso nacional del bambuco, la primera versión que se hizo. ¿Cómo me le vas a hacer? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por esta amable invitación. Respondiendo en partes, también conozco a mi colega de artes, Luis García Quiroga, hace muchísimos años. Yo creo que yo estaba niño, desde cuando él comenzó a ver con todo. Y lo recuerdo con mucho aprecio, y ante todo con mucha admiración. Muchas gracias. Pues hace 33 años, eso tiene bastante de largo como de ancho, y comenzó, como bien dices, a punta de periodismo, de comunicación, con las manos, con las uñas, como a veces sigue sucediendo, pero ya con otros apoyos internos y externos que lo han fortalecido a través del tiempo. Sin embargo, ha pasado sus momentos críticos, pues el festival, como por ejemplo, yo digo festival, el concurso, como por ejemplo los días en que la pandemia debió haber sido virtual. Para que nos cuente parte de esa historia, César, y recordemos que a partir del próximo 1 de noviembre del presente año, 2024, el concurso nacional El Bambuco se va a realizar en el Teatro Santiago Londoño, que estarán las puertas abiertas para que el público asista y respalde esta valiosa iniciativa vernácula. Después de esta pausa, regresamos con César Augusto Mejía Nicharico. El COVID-19 dejó muchas, muchas enseñanzas negativas, muchas frustraciones, ya que mencionas lo de mi hermano hace un rato, pues justamente José Francisco murió a consecuencia del COVID. Del COVID, sí. Y prácticamente algún pariente cercano o lejano de cada familia se fue a otras esferas. Algún amigo, sí. Los concursos como el Nacional del Bambuco no fueron la excepción y hubo que cerrar puertas, pero físicas, allí entre las cosas, enseñanzas buenas, agradables, que sí dejó el COVID porque todo lo negativo se llama negativo porque tiene su positivo e implícito en alguna parte, nos dejó dos enseñanzas importantes. Una, a trabajar los que no sabíamos desde la virtualidad, a abrir oficinas y aprender cómo era ese nuevo cuento para quienes, repito, no sabíamos. ¿Pero una versión o dos versiones virtuales? Y en el concurso hicimos dos versiones. Dos versiones virtuales. De carácter virtual. Entonces los artistas también, los que sabían lo hicieron y los que no aprendieron a hacer grabaciones virtuales. Las presentaciones de colectivos como duetos, grupos y personas numerosas que conformaban cada grupo, tuvieron que trabajar desde sus casas, desde sus oficinas, desde distintas ciudades, a veces desde diferentes países y se hizo la magia. El concurso no dejó de funcionar. Fueron dos años muy fuertes, pero igualmente satisfactorios desde el punto de vista de los resultados. La tecnología al servicio del arte. Sí, señor. El bambuco. El bambuco es la música nacional por excelencia, aunque ha sido realmente muy desplazado como música nacional por el vallenato. Creo que es difícil de desconocerlo, ¿cierto? Sí, es difícil dejar de hablar de otra manera, tienes toda la razón, pero allí han tenido mucha influencia los medios de comunicación. Sí. Los que tienen influencia fuerte porque cada vez vienen más modernismos y con estos las fuentes modernas de los ritmos y entonces nos han ido barriendo un poco, pero ahí es donde los bambuqueros tenemos que estar presentes para con nuestra lucha, así seamos minoría, hacer preservar las raíces que le dieron origen. La inmensa minoría son los seguidores, los aficionados, los admiradores del bambuco. La inmensa mayoría, como decía don Álvaro Castaño en la HJC de Bogotá, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero ir es que el bambuco como música vernácula es insuperable porque interpreta la nacionalidad. Lo que ocurre es que la parte comercial es mucho más complicada. Correcto. Es la parte comercial. Pero acabas de decir algo filosóficamente importante. Fíjate que desde la época de la colonia y la conquista tal vez, uno de los grandes generales de nuestra república, Bolívaro Santander, le dijo a uno de sus generales inmediatos Cántate o Báilate un bambuco y está en una de las cartas memorables de la época. Entonces, fíjate desde cuándo viene. Ahora, el bambuco tiene varios orígenes. Uno de ellos se atribuye al bambú, otro a las raíces africanas, porque recordemos, ¿qué recordemos? No existíamos. Nos narra la historia que era un solo continente unido a América y África. La historia no lo recuerda. Ok. Entonces, por más que se quiera modernizar, bienvenido, bienvenido al modernismo, pero hay raíces fundamentadas en el ritmo de bambuco. Por supuesto. Que por lo general está escrito a seis octavos o a tres cuartos para quienes manejamos algo de esa manera. Casi toda la música, César, que está en América Latina e inclusive en Norteamérica, inclusive no, sobre todo en Norteamérica, como el jazz, el blues, casi toda la música tiene sus semillas, sus raíces en lo afro, en África, en las negritudes, en la esclavitud. Los historiadores plantean que los negros esclavos lo único que pedían en sus momentos desolados, de descanso, era que por favor les permitieran tocar los tambores y les permitieran traer su música, porque ellos llegaron desnudos a América y lo único que traían era su música. Y es que la música es un lenguaje universal por excelencia, es el único lenguaje en el que nos entendemos todos, porque no todos nos entendemos en el español, en el inglés, en el alemán, en lo que quieras mencionar. La música es universal. Y ya que hablas de eso, uno de los componentes del concurso nacional del bambuco que como bien dijo Luis, va del primero al tres de noviembre en el Teatro Santiago Londoño todas las noches a partir de las siete de la noche. Y lo más importante, lo que le gusta a todo el mundo, es gratuito. Solo hay que adquirir boletas de control previo. Ahorita les vamos a decir cómo y dónde. Entonces, uno de los componentes del concurso nacional del bambuco es una tertulia que va a dirigir tu colega Schneider Marín el sábado a las diez de la mañana en la biblioteca. Y precisamente va a hablar del bambuco, haciéndose una autopregunta sobre las raíces que le dieron origen. Y va a ser muy interesante y por eso no quisiera hablar más del ritmo de bambuco porque le voy a quitar el programa a Schneider. ¿Qué tal? Pero es que ahí hay un punto que es un punto de inflexión en la historia de Pereira. Es decir, donde nacen los bambucos era el páramo. El páramo. Y el páramo era donde se reunían Luis Carlos González, Enrique Figueroa, el Hueto Caldas, el trío Caldas. El trío Caldas con Fabio Espina. Con Fabio Espina que fue asesinado en el sitio que hoy ocupa Gino Pascali porque tenía ahí un negocio de un establecimiento de diversión, de música. Sí, señor, claro. Fabio Espina, muy célebre. Eso fue como en los años 70. Y Fabio es tan célebre que le hizo, que le compuso en música varias canciones a letras de Luis Carlos González. Correcto. Por lo tanto, que en el mejor momento para recordarlo. Entonces, tenemos que en los orígenes de la Pereira de los años, de principios del siglo XX, el bambuco era lo que imperaba en Pereira. Sí, sí. Y lo que uno escuchaba yo de niño, yo soy modelo 51, segunda serie, ¿cierto? Me llevo pocos meses, yo soy 52. Usted es 52. Sí, señor. Y yo recuerdo en las emisoras solamente ponían música vernácula, música pasillos, valses, bambucos, pero se escuchaba muchísimo la música de Luis Carlos González, La Ruana, Mi Casta, Muchachita Pereirana, todas las canciones de Luis Carlos eran muy célebres en la época. Y a eso agréguele lo que componía Enrique Figueroa, que hay una canción que es... ¿Cómo se llama la canción? ¿A ritmo de pasillo? Sí, sí, sí. Ah, de pronto hablas de Esperanza. 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 Sí, muy bien. ¿Cierto? Esperanza. Y eso sonaba todo el tiempo. Sí. Obviamente, como decíamos al principio, borra la tristeza, suspende tu llanto y grita muy fuerte Estoy comenzando. ¿Hay un recomienzo en el bambuco? ¿Habrá un momento de recomienzo en el bambuco? Porque la vida es como el péndulo de los relojes, ¿no? Eso va y viene. ¿Usted qué cree? Bonita expresión. Sin embargo, yo diría que el bambuco nunca se ha interrumpido. Lo que ha es a veces disminuido el ritmo para el oído por otras influencias musicales, pero el bambuco siempre ha estado ahí y va a estar ahí. ¿Por qué digo va a estar ahí? Porque pasamos a otro comentario dentro del mismo concurso nacional del bambuco que es el FEB. El FEB es el Festival Estudiantil Bambuquero que está compuesto por niños y muchachos y muchachas desde los 6 años como hasta los 15 o 16 que también tienen su oportunidad en el concurso del bambuco. se hace un festival dirigido por maestros y maestras y expertas en el programa. O sea, la nueva generación. Que es la generación que nos viene lo cual nos garantiza que el bambuco buscando relevo. Claro, pero nos garantiza la continuidad del bambuco, Luis. De acuerdo, César, entonces hablemos de eso después de esta pausa de nuestros patrocinadores porque el concurso nacional del bambuco arranca este primero de noviembre y no podemos perdernos la oportunidad de asistir, de admirarlo. Ya no lo transmiten por telecafé, ¿no? No, volvemos a lo comercial. A veces, no siempre, se logra transmitir la gran final, pero como no tenemos hace muchos años políticos, lamentablemente hay que combinar el tema, que a la vez tengan musicalidad, que amen la música colombiana. Es que los políticos solamente oyen lo que ellos quieren oír. El bambuco no da votos, el bambuco da satisfacción. Ya regresamos. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. El evento en sí mismo a partir del 1 de noviembre, César, sí. ¿Cuántos concursantes están inscritos? ¿Qué categorías tenemos para comenzar? Sí, señor. Se inscribieron cerca de 100 entre solistas, duetos y grupos. Sí. Sí, señor. Y con sus respectivos acompañantes fueron más de 100, fueron cerca de 150 personas. Sí. Y aproximadamente 80, 85 inscritos. Se hizo una evaluación por parte del comité técnico del concurso, al cual honrosamente pertenezco, y se seleccionaron 28 solistas, 8 duetos y 4 grupos, que son lo mejor del país. O sea, no participan los 100, sino solamente los seleccionados. Sí, señor, solamente los seleccionados. Hay una depuración. Claro, tiene que haberla porque por asuntos económicos del concurso, pues ojalá los pudiéramos alojar a todos, ojalá el concurso pudiera tener invitaciones, premios para todo el mundo, pero pues hay unas limitaciones. Entonces, el viernes y el sábado por la noche a partir de las 7 se presenta la mitad, 10 y 10. Sí. Y el domingo los que el jurado calificador considere que deben pasar a la gran final. ¿Y cuáles son las categorías? Entonces, tenemos solista, dueto y trío o grupo en la modalidad vocal. ¿Vocal? Vocal, porque eran dos grandes modalidades. ¿Qué pasó ahí? Porque hay una crítica al respecto. Tradicionalmente el concurso nacional del bambuco tenía la modalidad vocal y la modal instrumental, ¿cierto? Sí, señor. Y ya solamente califican la vocal. Sí, gracias por la pregunta porque soy uno de los grandes dolidos porque yo, a pesar de ser vocalista de toda la vida, mi corazón es más instrumentista. Sí. Yo voy a concursos nacionales de lo vocal o de lo instrumental y escuchando el vocal estoy pendiente de qué hacen los instrumentos. Por supuesto. La instrumental. Me dolió muchísimo y la verdad no estuve de acuerdo. Ojalá no me regañen allá los compañeros del concurso. Es cuestión de presupuesto. Sí, eso dicen los directivos en cabeza de nuestro presidente a quien aprecio mucho el doctor José Enrique Montejo que fue un problema de presupuestal. Yo como contador público que soy y como revisor fiscal que también soy de la fundación pienso que sí se hubiera podido hacer el esfuerzo de continuarlo pero no puedo quitarles la razón porque de todas maneras ha habido dificultades económicas y otros asuntos que también resolver y absorber. Pero bueno, esperemos que en alguno de los siguientes años volvamos con la modalidad de este momento. De acuerdo, regáleme una nueva pausa y regresamos con César Augusto Mejía Nicharico persona que está trabajando muy duro en este 33º Concurso Nacional del Bambuco que se realiza en Pereira a partir del 1º 2 y 3 de noviembre en el Teatro Santiago Londoño. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. César, en principio el Concurso Nacional del Bambuco se hacía en homenaje a la memoria, al nombre, al prestigio del maestro Luis Carlos González. Una decisión familiar que muchos no compartimos, la respetamos pero no la compartimos y que no la vamos a comentar ni a discutir porque las decisiones de familia no son para eso, le eliminó el nombre del maestro Luis Carlos González que es por esencia fue un cultor del Bambuco. Él no componía Bambuco, él no era compositor, él era como decía un versificador. Yo solamente hago versos que se me aparecen mucho a la historia del maestro Cresencio Salcedo, el autor de Mi Cafetal, La Múcura está en el suelo, Santa Marta tiene tren pero no tiene tren vía, famosísimo. Yo lo conocí en Medellín en la calle Junín vendiendo flautas y bisquitos de 45 revoluciones al maestro Cresencio Salcedo que falleció después de que con motivo de los 300 años de Medellín, de la fundación de Medellín le dieron el premio de los 300 años, la estrella de Antioquia y con eso lo mataron porque era una plata grande y el hombre se dedicó a lo que le gustaba era el chupe. Es una lástima que el concurso no lleve el nombre del maestro Luis Carlos porque es que cierto. Sí, pero de todas maneras aprobando en parte lo que mi amigo Eduardo y su querida familia decidió, digo en parte porque en otra parte no podíamos nosotros resolver, nosotros lo que hicimos fue cambiar la sigla del concurso para que se llamara el concurso nacional del bambuco, quitamos el nombre ni más faltaba la familia Amanda en ese sentido pero resulta que el concurso fue creado por asamblea departamental entonces nosotros no teníamos el fuero es una ordenanza de la asamblea entonces no tenemos el fuero para irlo a quitar del todo hicimos caso más o menos a la solicitud pero se sigue rindiendo de alguna manera homenaje de hecho el gran premio que es el ganador entre todos los ganadores o sea hay un primero segundo y tercer puesto en lo que ya mencionamos ahora de las modalidades el ganador de cada uno tiene derecho final cada uno gana un premio económico pero entre los tres ganadores se otorga un ganador de ganadores que se llama gran premio Luis Carlos González excelente Luis Carlos González ese así está desde la ordenanza y pues ahí lo tenemos y además se sigue rindiendo homenaje al maestro a través de las canciones de él que se interpretan las canciones musicalizadas por músicos valga la redundancia pero que son letras de él y de hecho hay un concurso ¿sigue siendo obligatorio en el concurso? a la mejor no no es obligatorio pero hubo un tiempo en que era obligatorio interpretar una canción del maestro Luis pero para respetar la solicitud de la familia González Villegas entonces quitamos la obligatoriedad pero se deja alternativo quien quiera participar aspirando a ser el mejor intérprete de la obra de Luis Carlos González eso no lo puede quitar nadie entonces se sigue fíjate que de alguna manera se sigue rindiendo homenaje ¿cómo se financia la presentación del concurso nacional del bambuco si la entrada es libre como me lo estás comentando importante pregunta la entrada hubo que dejarla libre porque Saico Asimpro cuando hay entradas pagas cobra un porcentaje y no es poquito no es poquito y no es mi crítica para los amigos de Saico porque pues tienen su derecho sus leyes sus normas asuntos de ellos allá pero de todas maneras para quitarnos como ese ese enguante de encima se decidieron los directivos hagamos lo gratuito una vez nos entren otros dineros y están entrando cuando el ministerio de las artes y las culturas está apoyando con una página importante económica hoy por hoy lo hace la gobernación y también lo hace la alcaldía con esos tres se está financiando el concurso general de gobernador y ministerio y ministerio más unas ayudas de privados ya más pequeñitas pero no menos importantes entonces se decidió en alguna junta directiva en la cual yo estuve que no iba a ser necesario seguir cobrando no era necesario y entonces sale lo comido por lo servido chan con chan pero igual la fundación del bambuco colombiano es una ESAL es una entidad sin ánimo de lucro luego no le interesa para nada ustedes trabajan es por amor al arte al día y lo poquito que sobre tratar de por amor al arte señor cuando hacemos un programa sobre la producción de mejilla y valencia es que ustedes tienen una música muy sabrosa pues le cuento Luis ya el año entrante el dueto va a cumplir si estamos saludables y vivitos así como estamos ahora 45 años wow de existencia musical entonces a qué edad comenzó usted a los 6 años en 1980 lo fundamos como Mejía y Valencia pero cómo te parece que existíamos 11 años antes como amigos porque somos compañeros bachilleres de 1969 con Fernando con Fernando Mejía Fernando Valencia Fernando Valencia sí de Valencia García él es hermano de una persona que fue mi profesor en la Universidad Libre que es Mario Alberto Valencia García a quien mandó un saludo muy cordial que bueno en mi figura ay María sí señor entonces somos compañeros digo yo desde a veces digo desde que él estaba chiquito pero bueno es un chiste ahí de mal gusto sí y entonces el año entrante si te parece bien Luis nos programas algo para los 45 años vale así quedamos porque ya ya pasamos el récord del dueto de antaño que duró 41 y de el dueto de antaño que eran 4 sí del dueto de 4 yo los vi aquí en el coliseo mayor y de Garzón y Coyazos que duraron 39 años en escena nosotros ya superamos ese récord y creo que ellos son los que más han durado en las escenas de música colombiana la invitación la invitación entonces de César Augusto Mejía a nombre de los organizadores del concurso nacional del bambuco aquí en GQ tu canal por favor en el programa puntos de vista sí señor agradeciendo nuevamente por esta gentil y honrosa invitación concurso nacional del bambuco versión número 33 teatro Santiago Londoño noviembre 1 2 y 3 es decir entrada libre próximo fin de semana con entrada libre pero controlada en las redes está muy facilita la forma de acceder la oficina del bambuco está en el segundo piso del edificio Luz y Tejada entonces lunes, martes y miércoles se está entregando la boletería en la oficina durante la mañana jueves y viernes por las tardes se entrega directamente en el teatro en las casillas del teatro excelente César gracias por venir hasta el estudio de GQ tu canal aquí estamos siempre para servirle al bambuco a la fundación el concurso nacional del bambuco al arte a la música la música como dice la canción cierto en el mar del mar hay música en la fuente hay música la música es el elixir de la vida sí señor que viva la música andina colombiana y dentro de la música andina colombiana el señor bambuco a la amable teleaudiencia de puntos de vista el programa de líderes de opinión César es uno de los grandes líderes del movimiento musical y artístico de la ciudad de Pereira yo quería decirlo desde el principio que él nació en Armenia pero aquí decimos nosotros que usted es un pereirano nacido en Armenia así lo solemos decir desde los cuatro años me ha quedado inconcluso en el principio de la presentación muchísimas gracias por la sintonía por la confianza por creer en este periodismo hasta nuestro próximo programa siempre puntos de vista de lunes a viernes gracias a todos nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa